Laai lai 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 Todo, contigo quiero todo, podría entregarte mi vida entera Y te daría el alma si tú algún día me lo pidieras Yo te amo sin excusas y sin medidas te amo de verdad Pero no sé si sientas que a ti te pasa también lo mismo A veces creo que entre los dos te ha abierto un abismo Y no me basta que me des un amor por la mitad Amor a medias Te entrego todo, tú solo tomas más, nada entregas Yo soy quien te ama, soy quien te busca, soy el que espera Amor a medias Amor a medias Tu frialdad y tu indiferencia me desesperan Solo migajas de tu amor es lo que deja A este pobre hambriento corazón que te quiere entera Pienso, quien pudo haberte hecho tanto daño para que seas Tan fría como el hielo y a tu corazón guardes entre rejas Y no le permitas abrir la puerta a amar en libertad Juegas con mis sentimientos, mis ilusiones Yo soy tu presa a la que devoras muy lentamente y así te vengas De quien te hizo daño y yo que te amo, debo pagar Amor a medias Te entrego todo, tú solo tomas más, nada entregas Yo soy quien te ama, soy quien te busca, soy el que espera A que decidas darme un minuto de amor a medias Amor a medias Tu frialdad y tu indiferencia me desesperan Solo migajas de tu amor es lo que dejas A este pobre hambriento corazón Amor a medias Amor a medias Tantas heridas Tantas heridas y desengaños te han vuelto ciega No puedes ver cuanto yo te amo No te das cuenta Que día a día me está matando Esta cruel condena No te das cuenta No te das cuenta No te das cuenta No te das cuenta